Bueno chicos, sé que quizás esto no sea lo que quieren, pero en fin, ya que en esta cuenta todavía no compré nada con las esencias, vamos a comprar, ¿sí? Les recuerdo, no tengo demasiadas esencias en esta cuenta, ¿sí? Tengo únicamente 3400 esencias de araña, 3400 de hueso y 3700 de calabaza, ¿sí? Por lo cual, me parece que le voy a dar prioridad nuevamente al diseño y a la mascota como hice en la cuenta de Ninja. ¿Por qué? Porque me pareció amigable, ¿sí? Sobre todo los pequeños cuervos, me parecieron bastante amigables. Y después, no sé, si me quedan algunas esencias, que evidentemente me quedan algunas, creo que me quedan 1500, vamos a tratar de comprar. ¿Qué podemos comprar? El favor de la reina lo podemos comprar, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? ¿La herramienta del maestro o las ánimas pulidas? ¿Ustedes qué se comprarían en mi lugar? Bueno, vamos a pagar primero por esto que tenemos acá, sí, 2200, y después vemos a qué más llegamos, ¿correcto? Bueno, compramos primero los pequeños cuervos, el diseño María de la Sanguinaria y los 10 días de favor de la reina. Y ahora vamos a filtrar nuevamente y vamos a ver si nos alcanza para, por ejemplo, los, no sé, 10 días de martillito de reparación, ¿sí? 450 son, compramos los 10 días, ¿sí? Y ahora tenemos que volver a la tienda de la carta náutica y nuevamente comprar los 10 días individuales, ¿sí? No nos olvidemos de eso. ¿Sí? Y ya una vez que compramos eso, ya podríamos decir, bueno, ahora probamos el tema ánimas pulidas y vemos que me deja comprar el paquete de 10 días, ¿sí? Tendría que farmear un poco más para poder comprar los 10 días individuales de ánimas pulidas sin ir más lejos, hacer unas 500 esencias más, ¿sí? Así que bueno, chicos, básicamente eso es lo que voy a comprar en la cuenta esta, la cubierta, la cortina de niebla, la verdad que la voy a dejar pasar y después me parece que no hay nada más así como interesante al menos desde mi punto, desde el punto de vista de esta cuenta, ¿sí? No sé ustedes qué opinan al respecto ¿Ustedes comprarían algo más? ¿O no? La verdad que vale Sí, pensé que compramos las recetas, pero bueno, ya está, ya no Ya no, no, con esta cuenta no Quería los beneficios que hacía bastante tiempo que no los tenía ¿Sí? Así que bueno, vamos a aceptar las previstas estas diarias del evento para hacerlas Que sin ir más lejos, algo siempre suman, ¿sí? Y nada, yo me voy a seguir haciendo las misiones y ustedes, si quieren ver este video Lo van a tener publicado mañana posiblemente Un rato antes Un rato antes o cuando el evento ya esté próximo a finalizar ¿Sí? Hasta luego Y me gustaría saber ustedes, ¿qué compraron en el evento? ¿Adquirieron todos los diseños o mascotas o lo que quisieran? Les recuerdo, la mascota, la agarré, la mascota de este evento Por la sencilla razón de que son tres cuervitos, ¿sí? Se me hace como muy amigable la mascota Sí, sé que es una pendejada grande como una casa lo que acabo de decir Pero, en serio, mírenla Miren, esperan que la equipo No se equipó Ahí está equipado Bueno, no sé por qué va con tanto delay esto Y tenemos que activar la mascota, ¿sí? Vamos a la parte de gráfico Animaciones, efectos especiales Mostrar mi mascota Teóricamente ahora tendrían que aparecer los pequeños cuervos, ¿o no? No, no aparecen Me timaron, me desaparecieron mis cuervos, chicos Mis cuervos ¿Y mis cuervos dónde están? No, 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 no Voy a tener que mandar un ticket al soporte ¿A ustedes les parece? Me embargaron mis cuervitos Uh, salió el saqueador primigenio en el 29 Pero, como el logro de la temporada de hacerle daño al saqueador primigenio ya está hecho Paso Vamos a ir solamente a mostrarles mis cuervitos al 27 A ver, se carga, claro Eso también es mucho, muy importante No nos olvidemos de ese detalle ¿Cargaron mis cuervitos? No cargaron, qué raro Mostrar mi mascota ¿Sí? Mostrar mascota de otros Porque aparecieron cuando puse mostrar mascotas de otros Y son mis mascotas Son mis mascotas No sé qué es lo que opinan ustedes sobre estos tres cuervitos A mí la verdad es que se me hacen amigables O sea, recordemos Hasta este entonces, ¿sí? Hasta este evento teníamos únicamente esta mascota que tenía formita de cuervito ¿Sí? Esperen Esperen que ya la activo Que era una mascota de Navidad Llamada Moonin Acá la estamos viendo ¿Sí? Que es un cuervito solo Y ahora tenemos A la manada No, no es una manada porque no son mamíferos Pero ¿Qué era? Ahí no me acuerdo como se decía El colectivo de aves Pero bueno Tenemos a la familia de cuervitos acá que nos persigue ¿Sí? No sé qué es lo que opinan ustedes Pero Nos vemos en otro video Eso sí Recuérdenme Compraron todos los beneficios que querían Están haciendo las últimas esencias del evento Para comprar algún beneficio en particular Recuerden Actualmente estamos teniendo un acontecimiento de Marauder Por eso vimos que salió el saqueador primigenio en el mapa 29 Y a su vez La semana que viene teóricamente empieza un evento nuevo ¿Sí? Pero No hay información sobre el evento nuevo Así que nada Espero que pongan información pronto Para poder hacerles el videito de las faxes Nos vemos Hasta luego